...ni autoriza el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, los candidatos al bautismo deben arrepentirse de sus pecados. Según Hechos capítulo 2, verso 38. Y creer en el Señor Jesucristo, Hechos capítulo 8, verso 37. Estas dos condiciones no son posibles para aquellos que no han llegado al uso de razón. Y yo le podía preguntar a esta niña, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Ella no me va a contestar. ¿Verdad que no? ¿Usted arrepiente de tus pecados? Ella no puede decirme, me arrepiento de mis pecados. Gloria en nombre del Señor. Por otro lado, las Sagradas Escrituras nos enseñan lo que la presentación o dedicación pública de los niños a Dios, solicitada por su bendición sobre ellos y su vida futura, fue en una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. Esto no es un bautismo, es una presentación de un niño a Dios, una acción de gracia, de fe, una súplica de bendición divina. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos les reprendían a los que lo presentaban. Y viendo Jesús se inclinó y dijo, Dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis porque de tal es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, le bendecía. Entonces fueron presentados los niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían, pero Jesús dijo, Dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis porque de tal es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales en tus ojos, y las inscribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Mis más amados hermanos y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina. Desde el comienzo de la humanidad, los hijos son la herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de sus padres. De aquí es la obligación de ellos tener ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Confesamos que sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos, Cristo es el Rey y Señor. Nos comprometemos en cuanto sea posible a instruir a estos niños en la ley y en su santa voluntad. La santa palabra ofrece muchos ejemplos de ello. Jocavel instruyó a su propio hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María trajo al templo a su niño para dedicarlo al Señor. Los padres de este niño, de esta niña, a mí reconocen la responsabilidad de nutrir y enseñar y reconocer, de presentar a esta niña en el temor y la obediencia de la palabra de Dios desde su temprana edad. Traemos a Dios los niños que a Él nos ha encomendado y lo dedicamos a Él y suplicamos para ellos la bendición de Dios. Ahora, hay algo aquí, un compromiso, porque esto es tan importante como un compromiso de boda. Comprometerse con Dios, muchas veces podemos decir que sí, pero no es simplemente decir que sí, es la acción de poder instruirlo en el temor de Dios. Y, naturalmente, la mamá que representa aquí a su hija, gloria en nombre del Señor, y la abuela, sí lo haremos, ¿ok? Cuando le pregunte. Ante la presencia de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen además de guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? ¿Prometen ustedes instruir a esta niña para que conozca a Cristo como su salvador personal? ¿Prometen ustedes que en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? ¿Presentan ustedes a esta niña en solemne y sincera dedicación? Sí, al Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Se consagran ustedes a criar a esta niña en la doctrina y enseñanza de la Santa Palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Prometen ustedes criar a esta niña en las prácticas diarias de la oración, ayudarle a formar un carácter cristiano, hacer todo lo que esté de su alcance, para criarla en un ambiente hogareño como ejemplo de devoción? Sí, Señor. Amén. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y estos testigos, y esta congregación dedicar a esta niña a Dios, y ustedes mismos lo han confirmado con sus mismas palabras, le aconsejo que se dediquen a su sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Vamos a ver a Liana Denise Antonia Ortiz. Pobre niña. Puede ser la presidenta de los Estados Unidos. Esta puede llegar a ser la presidenta de los Estados Unidos. Aparte, me parece una americana. ¿Ok? Bueno, es una americana. ¿Qué parece? Liana Denise Antonia Ortiz. Te dedicamos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. El Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Ahora, Padre, bendito Creador del cielo y de la tierra, que te ha placido ordenar la vida de esta manera, porque lo viste bueno y beneficioso para las criaturas que tú hiciste. Te ruego por el bienestar futuro de esta niña, líbrala de las corrientes del pecado y de las enfermedades que hacen estrago entre la infancia, que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale gracia y sabiduría a sus padres para que la críen en el camino cristiano. La dedico ahora para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a esta criatura, Señor, recíbela como una ofrenda agradable delante de ti. Señor, bendícela de manera especial. Padre, en esta hora, mira a sus padres, Señor, que en esta hora, Señor, dedican a esta niña para la gloria y la honra de tu nombre. Yo te imploro, Señor, que tú la bendigas, oh Dios, que tú levantes de ella una misionera, una obrera, Padre celestial, los propósitos y los planes tuyos para con ella, Señor. Amén. Se pueden cumplir en ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy la dedico, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para ti, Señor, y recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.